Mi nombre es Santiago Bermúdez Babilieto, soy uno de los fundadores de Vuelox y llegué al mundo de las ideas porque vi las ediciones anteriores y la verdad que me encantaron todas las charlas y dije quiero poder dar una charla como esa y en el curso aprendí que todos podemos contar una idea de forma interesante y para los que vengan más adelante les dejo el consejo de háganlo un año, que tengan mucho tiempo para aprovechar todo lo que el mundo de las ideas te da.